Los años ochentas para los que los vivimos de manera plena siempre será un compromiso a defender. Los años ochentas representaron moda y modos de vivir. Siempre hubo un algo que los hizo diferentes a los años ochentas en todo lo anterior y todo lo posterior que se ha vivido. Han sido considerados justamente como la fiesta del siglo y la música High Energy es uno de sus grandes protagonistas. Haciendo una costumbre de ello, con orgullo te presento la selección de obras a publicar en marzo de 2021 y agradeciendo el favor de tu visita. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La imagen física y los trabajos logrados por él o los artistas sin demeritar la esencia de este canal El intro en español, ese no cambia ni cambiará Sabiendo de antemano que cuento con el apoyo de un público incondicional que sabe apreciar un buen trabajo Por ello el agradecimiento es y será inconmensurado